Franklin ha dejado este mundo Así es, así de triste es esto, de verdad No lo puedo entender Así es, así es De verdad, en este momento Le tienes que dar like a este video Para que Franklin reviva en los próximos 3 días De verdad Y si no le das like a este video Te lanzaré este balón Porque Franklin tiene que regresar Así que en este momento dale like al video Para que Franklin reviva Y no te lance este balón No le vas a dar like al video Lo siento, no me dejas alternativa Tengo que revivir a Franklin 3, 2, 1 Lo alcancé a evitar Lo alcancé a evitar Porque en este momento Te tienes que suscribir al canal Para no perderte absolutamente ningún video De este canal Sin más que decir, vamos a ver ¿Qué le pasó? Al teto Franklin No No Tienen al teto Franklin No puede ser Tengo que llegar lo más rápido posible Vámonos, 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 vámonos Aquí Rápidamente señor Quítese de mi camino Tengo que llegar lo más rápido posible Le van a hacer algo al teto Franklin No me lo puedo permitir Lo tienen Lo han capturado Hemos llegado Y espero que no sea tarde De verdad Ok, dejaré mi auto por ahí Me prepararé para entrar a este lugar Empiezo a ver personas Vean esto Justamente enfrente de mí Hay personas Por allá están los tipos Es mi momento Tengo que apresurarme Tengo que rescatar al teto Franklin Para que no pase lo peor Como pueden darse cuenta Por allá en esas escaleras Está ese tipo Vean esto Allá justamente al fondo Ahí Y por allá también están otros tipos reunidos Así que tenemos que ir con cuidado Tenemos que entrar al lugar Y vamos a ir justamente por aquí Voy a intentar llegar a esta zona Por este tipo de piedras Y acabar con el sujeto Ahora mismo He logrado llegar hasta aquí Vamos a subir En modo sigilo también Y ahora en 3, 2, 1 Ahora ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡No! Me han detectado ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Ok Al parecer no saben que estoy aquí Creo que me han detectado O tal vez no Pero de igual manera iré atento Vamos por favor No Ni modo No me deja alternativa Tendré que hacer ruido Vamos Michael Acaba con ese tipo Le doy en el pie Lo saco volando Ahora mismo Y ahora han llegado Han llegado un montón de personas No puede ser Me cubro justamente por aquí Y van a comenzar a bajar por este lado Lo más probable Tengo dos en el techo Ahí está Vamos Me los vuelo ahora mismo Tengo que encontrar al tito Franklin Vamos Franklin ¿Dónde estás? Sal de ahí Sal de ahí Franklin ¿Dónde te encuentras? Viene un sujeto por aquí Acabo con él ahora mismo No No Se tuvieran que haberme Abatido conmigo Y menos con mi amigo Franklin ¿Dónde están? ¿Dónde están los sujetos? Voy a acabar con prácticamente todos Vamos a entrar por aquí ¿Aquí debería estar uno? No Abatido ¿Y aquí qué hay? Oh Ok ¿Dónde está? Lo veo Lo veo Lo reventé ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Cómo lo reventé? Increíble Increíble Pero ahora Está entrando No 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 Franklin Amigos Esto es muy triste Han acabado Con Franklin Franklin Lo voy a intentar despertar Imposible No puede ser Amigos No puede ser No Ha dejado Este mundo Ha llegado la policía Tengo que escapar de aquí Vámonos por el agua Ahí está Perfecto Caemos justamente en este lugar Ahora Tengo que escapar de aquí amigos Esto no se va a quedar así Voy a acabar con él Ahora mismo He recogido absolutamente a todos Hay una parada que tenemos que hacer antes de esto Vengo en una patrulla porque es la que me encontré Y es la única que queda Porque mi auto se quedó por allá Vean esto Está toda la gente aquí Vino la policía No Aquí está Vean esto Aquí tienen a Franklin No me lo puedo creer Amigo Te juro que vengaré este momento Chuy Vengaremos Esto De verdad Aquí está la novia de Franklin Vean su tristeza Vamos a pasar a la iglesia Es momento Ya se escucharon las campanadas Vean esto Esta es la iglesia de GTA V Aquí hay unas pequeñas velas Y aquí está No lo puedo creer Franklin No hermano Vengaremos Absolutamente todo Yo sé que con el apoyo de ustedes Franklin regresará Vean ya le trajeron un oso Ya le trajeron unas velas Unas flores Su trofeo Porque era el mejor conductor del mundo Flores Más flores Y más flores Con amor De Rosen Para Franklin Eso dice No lo puedo creer Era mi hermano Era mi todo Era Era Yo era el calzón Y era la popó Él Pero bueno Creo que ahora sí Es momento de despedirnos E ir a hacer el último acto Vean esto No lo puedo creer No puede ser No Franklin Te está bailando Señor Mario ¿Cómo ve esto? Oh no manches No lo puedo creer La verdad señor La verdad Yo tampoco Yo tampoco Otra amor ¿Qué opinas hermano? Claro ¿Por qué te huelen los dedos? Gente Vámonos A buscar A esos tipos Vámonos Vámonos ¿Qué está pasando? No puede ser Vean esto No manches Han llegado Han llegado los tipos Es que no me lo puedo creer Ni siquiera dejan en paz a Franklin Una vez que ya terminaron con él Tengo que ir Porque prácticamente No Sí Vengo equipado Olvídenlo Vamos a entrar Vamos a acabar con ellos Pero no Creo que no es el lugar Para acabar con estos tipos Vean esto Llegaron un montón de autos No me lo puedo creer No lo puedo creer Pobre Franklin Ni así lo dejan en paz Pero bueno Vengaremos prácticamente todo Y a todos los que se han metido Con el tito Franklin Lamentable Oh no manches Lamentable ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está el otro tipo? Un tipo me estaba hiriendo ¿Dónde está? ¿Dónde está el tipo? Ahí está Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Lo tengo No puede ser El freno evento de Franklin No te lo puedo creer hermano No te lo puedo creer Pero bueno Franklin Hermano Pronto estarás nuevamente con nosotros Lo dejamos justamente aquí No manches Vean todo lo que ya le habían traído Solamente en lo que yo estaba por aquí Y llegaron todos estos tipos en sus autos Señor Mario Ahí se lo encargo Claro que sí mijo Ya está señor Mario Ya está No Franklin Te vengaré hermano Te vengaré ahora Nos vamos de aquí Agarramos esto ¿Y dónde está Trevor? Trevor se ha ido Bueno chicos Vámonos de este lugar A buscar A esos responsables Esa llamada que recibí Fue de un agente policiaco El cual me acaba de confirmar Que acaban de encontrar La cueva de estos tipos malvados Que acabaron con Franklin Me están esperando Para que yo llegue Y acabe con ellos Me van a dar el poder Me van a dar la ventaja Y absolutamente nadie me hará nada Y yo tendré que acabar con ellos Por haberse metido Con el tito Franklin Ahora sí me la van a pagar Esto nunca lo tuvieron que haber hecho Y vean No me lo puedo creer Es una locura Escucho un helicóptero por ahí ¿A poco hay hasta helicópteros y todo? He llegado He llegado ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde está el capitán? Vean las unidades del SWAT Por aquí tenemos más Un helicóptero estrellado Madre mía Qué locura Wow Cuántas cosas Cuántas unidades Pero como les dije Me están esperando a mí Para hacer este movimiento Así es En esta casa Se encuentran los tipos Que acabaron con el tito Franklin Están completamente rodeados Como se pueden dar cuenta Hay un montón de unidades Policíacas Hay un montón de seguridad Y es imposible Que puedan llegar a huir De este lugar Ahorita vengo dando una vuelta por aquí Les vengo enseñando un poco De absolutamente todo lo que hay Cuando me marcaban me dijeron Vente para acá Michael Tenemos absolutamente a todo Aquí están los del F y B también Tienen rodeada completamente la casa Eso se va a poner demasiado bueno Van a ver ahorita Cómo voy a acabar Con cada uno De esos tipos Por haberse metido Con el tito Franklin No hemos llegado con el jefe Se encuentra justamente Enfrente de mí Se parece un poco a mí, ¿no? Señor Vengo Por la llamada que me hicieron Entra Sin problema Ok Nos está dando la oportunidad De entrar Vamos a hacerlo Vamos a intentarlo Ahora mismo Pero antes Me cambio justamente A esto Para despejar Este lugar ¡Pum! Perfecto ¿Dónde están los demás tipos? Vamos a reventar Absolutamente a todos ¡Tómala! Arriba del techo Hay un montón de tipos Me lo reviento Ahora mismo también Nunca tuvieron De haberse metido Con el titísimo Franklin ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Que se dejen venir Absolutamente todos Porque a todos Los voy a reventar Ahora mismo Me están dando al costado Me están dando al costado ¿Dónde es? ¿Dónde es? Que no lo veo Vamos a entrar 3, 2, 1 ¡Bum! ¡Wow! Nos movemos Nos movemos Entramos al lugar ¡Woohoo! ¡Perfecto! Y ahora sí Vamos adentro De la casa Creo que se está incendiando Por completo, ¿no? ¡Qué locura! Aquí hay más tipos Aquí hay más tipos Los tengo a todos Acabo con absolutamente Todos Ahora mismo Van a pagar El precio De haberse metido Con el tito Franklin No manches Vean su centro De operaciones Todo lo que tenían Aquí adentro Es totalmente Una locura ¿Y quién necesita Defenderse Con otro tipo De munición? No, yo vengo Con absolutamente Todo Y acabar con todos Ahora mismo ¡Oh! ¡Oh! ¡Vean! ¡Oh! ¡Qué onda! ¡Oh! Señora ¡Ah! Lo siento Vamos a vengar Al tito Franklin Vamos con cuidado Vamos viendo la casa Despejado Aquí hay uno ¡Pum! Me lo reviento Ahora mismo Y vamos a entrar Al segundo piso ¿No? Por aquí hay un segundo piso Según recuerdo ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Pum! ¡Vámonos! ¡Pum! ¡Ay! Me asustó el maniquí Me asustó el maniquí ¡Oh rayos! Vean su centro de operaciones Justamente por aquí ¡Qué épico se ve esto! Vamos a subir Ahora mismo Abrimos esta puerta Lanzamos uno por ahí ¡Ey! Tenemos enfrente Tenemos enfrente Impactos Impactos Pero miren Nada más Con esto me lo reviento Ahora entramos por aquí ¿Hay más? Por si las dudas ¿No? Por si las dudas Y detrás de mí Está despejado Ahora en los balcones Vamos a ver ¡Uy! 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 ¡Bien hecho equipo! Tenemos uno justo enfrente ¡Wow! ¿Vieron eso? Aquí tenemos a otro Aquí tenemos a otro Miren como me lo voy a reventar ¡Tómala papu! ¡Pum! ¡Ah! ¡No que no! Sí Eh ¿Está haciendo el baño? ¡Ni modo crack! ¿Para qué venías a hacer del baño? ¡Pum! ¡A no manches gente! Me cayó un poquito aquí en el ojo ¡Oh! ¿Qué onda? Estoy escuchando gente Entro con todo Y ahora ¡Vámonos! ¿Quién se atraviesa? ¿Quién se atraviesa? ¡Wow! Despejado Increíble Lo hemos logrado Hemos logrado todo este trabajo Increíble Lo hemos hecho a la perfección ¡Oh! ¡Qué fábrica van aquí! Vean esto Material radioactivo Increíble Voy a salir antes de que se incende todo Voy a incendiar prácticamente todo Lo que tienen para cobrar Todo lo que le hicieron A mi buen amigo Franklin Reventamos esto Y ahí está Me despido Hemos incendiado Toda Su casa Salimos de esta parte La policía se ha retirado del lugar Se ha ido Porque el trabajo está hecho Y antes de algo Es momento De despedir A esta casa ¡Vámonos! ¡Vámonos! Por completamente destruida El lugar Donde acabaron Con el Tito Franklin Sin más que decir Hace aquí el video del día de hoy Recuerda darle un like ahora mismo al video Suscribirte al canal Para ir a revivir Al Tito Franklin